Nunca no luitas ver lo que no amas Nunca no amas lo que no conoces pas Nunca no amas lo que no amas Hola Diana! Hola! ¿Qué tal? ¿Qué dice usted señor Miguel Ángel? ¿De vacaciones no? Sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una escalada de reintroducción a la escalada Muy bien Muy fácil No sé cómo se dice Chanadú Chanadú Quinto Quinto y usted Equipada Equipada Per escalfar a todos Muy bien Hay identidad hielo que mantiene en pie Felicidad en los huellos dos chiquets hemos de treballar Pero nuevo mundo todo evoluciona y demanda un cambio profundo Hueical con hoy será nuestra aluenga En cara que os fueran o nos digan en qué charlar Que pleno respeto que el aragonés mereixe No en nuestros corazones la revolución floreixe En esta esfera Veremos en Aicher A saber lo desmo Chargando a aragonés Sonríe cuan sienta ¿Qué día, Ana? ¿Cómo van a hacer? Muy bien Ese paso de quinto ahí Un brazo aquí Un brazo Un brazo El sostre No es mi pasión No Bueno, ahora continuaremos, ¿no? Sí Ahora es facilet Ahora, venga, va Chimpum Ahí llega Pichón Hoy no se quería cansar Un cifón ¿Puedo hacer lo que no conoces? No Nunca no huitas pero lo que no amas Nunca no hamas lo que no conoces es PAS Nunca no huitas pero lo que no amas Prueba no amas lo que no conoces más, conoces más, conoces.